Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país. Ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes. En transmisión, encendido, motor y tren delantero. Respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste. Las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste porque del amor se vive. Y doy mi vida y mi ser, para que sepan que amar yo el ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy... Bueno, hoy... ¿Me hago cortita? Sí, ¿no? Nuevamente la visita de Grey Belen. Hola, Mario. ¿Cómo andás? Hoy trajiste un tema tuyo. Sí, así es. Después es que yo a muchos artistas, a muchos cantantes les pido temas de ellos. Sí. Y algunos, no sé por qué no se animan a hacerlo. O por vergüenza, porque tienen miedo que... Claro. Si no mostrás en un programa de televisión un tema tuyo, ¿dónde lo vas a mostrar? Y sí. Cuando vas a hacer un show en algún lado, la gente no te tiene en cuenta porque está esperando siempre el tema que conoce. Claro. Entonces, una manera de imponer algún tema de uno siempre es por algo un poco más masivo. Y sí, 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 sí. Es muy importante. Todo bien, por suerte. Muy contenta de que me hayan convocado nuevamente para estar. Tu novio te sigue a todos lados. Sí. Es buen apoyo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy importante eso. ¿Te apoya en la carrera? Sí. Porque, viste, es muy complicado cuando alguien te sigue, pero no está unido. Claro. No hace difícil. No, no, pero por suerte, sí, sí. Él está siempre. Sí, sí, sí. Siempre me acompaña y me apoya en todo. Contame un poco. Estabas contando fuera de cámara el tema del disco. Sí, así es. ¿Cómo venimos con eso? Bueno, se retrasó un poquito por otras cuestiones que me han salido shows y, bueno, con el conservatorio. Necesito, bueno, dedicarle tiempo y, bueno, no pude terminarlo. Va, no pude terminar un par de temas de los míos. Y, bueno, por eso se retrasó un poco el tema de la grabación, porque hasta que no los tenga terminados... ¿Pero empezaste a grabar? ¿No, todavía no? No, 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 todavía no. Todavía no. La semana... Esta semana que viene ya tenía pensado. ¿Estás preparando los temas? Claro, sí, 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 por eso. Porque me faltaban un par más y de ahí tengo que seleccionar cuáles, que van a ser más o menos mitad de los míos y otros covers que van a ser, covers clásicos que me gustan a mí y otros, pero van a ser todos en español. Siempre tenés que grabar lo que te guste. Sí. Porque si no, es como engañarse. Sí, sí. Esta no soy yo. Sí, sí, por eso elegí temas que son, digamos, que me gusta el mensaje que transmite. ¿Cuántos temas compusiste ya? Cuatro, más o menos. Letras tengo muchísimas. Lo que pasa es que tengo que terminar de armar y ponerle la melodía y fijarme, viste, cómo va a ser las canciones. ¿Cuántos seguís de este tema? La letra lo tengo ya hace años. No tantos años, porque vos tenés 20 años. Bueno, pero me refiero que ya es de hace, no sé, ponele, sí, cuatro o seis años atrás, que tenía un montón de letras que iba componiendo. Y cuando me puse a decidir, bueno, fue uno de los primeros que seleccioné. Y bueno, empecé a poner la melodía. Obviamente tuve que cambiar un par de cosas, viste, siempre cuando le pones la melodía le cambias. No, sola, sola. Sí, sí, sí. Así que tenía que ver un par de, viste que a veces las palabras las tenés que modificar, depende de la melodía que le pones. Porque no compuse las dos cosas a la vez como también. ¿Y a quién te inspiraste para hacer este tema? Mira, la letra es una canción romántica, de amor y desamor. Que lo hice más que nada porque es una situación, digamos, que es muy común que pase en la vida. Pero no fue algo puntual que me haya pasado a mí, digamos. Ah, bueno. Es una historia que es algo común, como te digo, que pasa en la vida y por eso lo puse, digamos, en la letra. Lo empecé a armar así. Después de las otras canciones que tengo, que no es la que voy a cantar hoy acá, sí son más cuestiones que me pasaron a mí. Que hablan de la vida o que hablan de, no sé, de la felicidad. Otro que va a hablar de la música. ¿Cómo andamos con los shows? ¿Bien? ¿Te trabajas? Bien. Sí, sí, por suerte, sí. ¿Me parece a mí o noto como que hay más posibilidades de ir a trabajar con respecto a los artistas? O sea que hay más demanda. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. A veces, bueno, cuesta más. Yo trato de estar siempre, o sea, si nadie me llama para cantar, trato de que tenga siempre cubiertos mis fines de semana y los trato de organizar yo, los shows. No espero que todo el tiempo me... ¿Vos ya te dedicás a esto de lleno? Sí. Sí, doy clases, bueno, organizo también shows, invito cantantes con amigos, colegas, y también, bueno, estoy abierta a todas las posibilidades, ¿no? Hace poco canten un desfile solidario, pues shows en el show. O sea, estás de lleno con el tema de la música. Sí, así. ¿No hay un trabajo aparte? No. Pero ya te podés llamar de contradichosa. Sí, igual cuesta, es sacrificado todo, pero yo siempre trato de seguir. ¿Y qué no es sacrificado? Sí, obvio, ya sé. Para hacer lo que uno quiere, siempre es sacrificado. Sí. Pero cuando uno hace lo que quiere no tiene peso. Sí. Sí, sí, sí. ¿El tema se llama? Quiero, se llama. ¿Quiero? Sí. ¿Vas a volver? Obvio. ¿Con un tema tuyo? Otro tema más. Sí, así es. Greg Belén, entonces, con Quiero. Así es. Gracias por venir. Gracias, María. Vamos. Dale. Quiero que vivamos nuestro amor, quiero que me abraces otra vez, porque no puedo tenerte cerca de mí. Quiero que me abraces otra vez, quiero que me abraces otra vez, quiero que vivamos nuestro amor, quiero que me ames como ayer. Porque no puedo tenerte cerca de mí, porque no puedo tenerte cerca de mí, amor, amor, ven a mí. Amor, ven a mí, que yo te cuidaré. 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 Amor. 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 que me lo haga pensar, una tímida luz que me haga mirar.